¡Toki Mall! ¡Sin! 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 ¡Fa! Me salo por mi mesa, limp-tinkin, long-new-ya Peles mío, mamá, cariño y lo que me ha Ay, yo, porro bello, está pensando leve Acumulto, bello, simila, raca y con tu ya Porro bello, ay, yo grindo, y en el cala Tu rubillo, simila, guanta y milas, mi lo acumulé No, gata, repela, pelis, hosti, mi lo acumulé Pa' mí, está mutin y mi, tú solo le voy a Porro bello, ay, yo grindo, y en el cala Tu rubillo, simila, guanta y milas, mi lo acumulé No, gata, repela, pelis, hosti, mi lo acumulé Pa' mí, está mutin y mi, tú solo le voy a Oh, porro bello, comenta yبي, mi lo acumulé Tu madura, piquibim, mi lo kopchillado Lo, ma campeli, te vaisí sin ofijos a ver Mountaineble, Gabunabak, lawa yu andalfo Continuo en Tadu, Minyaman a Bulolo No kenlo, Sinti, Strongy, Morro, Venezuela, Strong Mica, timigolo, Salamu, Wago, Patrol, Post, Nabo, Watut Taitimigano, Wafi, Golmine, Bikini, Morro, Bestablon, Bulut Sifuaseng, Tarara, Olimorob, Estorong From Naja, Bicalab, Labudani, City, Green, Blue, Yellow, Amcalab, Ami Morro, Beyeh, Aiu, Green, Blue, Yellow, Cala, Turubila, Se New, Antamila, Svilo, Tu Mulya Noga, Tara, Pele, Pele, Sos, Simeu, Tu Mulya Pa' Mystamo, Tinggi, Miu, Tu Sol, Leve Morro, Beyeh, Aiu, Green, Blue, Yellow, Cala, Turubila, Se New, Antamila, Svilo, Tu Mulya Noga, Tara, Pele, Pele, Sos, Simeu, Tu Mulya La amistad, lo tinggi, miute, solo el leviate Morvea, yo brindú, hielo para tu rubilas Inyú, antabilas, milú cumulia No cantar a plena, plena, sostén y acumulé La amistad, lo tinggi, miute, solo el leviate